Cinco empresas fantasmas relacionadas con Javier Duarte tenían su sede donde cree, pues aquí en la Ciudad de México. Desde ellas presuntamente se desviaban los recursos para Veracruz por alrededor de 700 millones de pesos. Algunos de estos datos son falsos. Grupo Imagen acudió a cuatro de los domicilios para buscar algún rastro de las empresas. La primera se trata de diseños arquitectónicos Melvan en la colonia Doctores. En realidad es un edificio de oficinas. La segunda es Medical Health Service en Coyoacán. Es una ampliación de una tienda de azulejos. La tercera es Befa Inmobiliaria en Gabriel Mancera, donde lo que hay es en realidad una casa deshabitada. La cuarta es Sacmet Inmobiliaria, ubicada en la colonia Sifón, donde lo que hay es una escuela de zumba. La quinta empresa es Anabis Internacional, sobre la que no se proporcionaron mayores datos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.